¡Bienvenido a conocer! ¿Qué pasaría si nunca dejaras de comer? Ah, creo que ya me pasa, compa. Imaginemos que eres raptado por unos aliens del planeta Dankev. Así es, tengo mi propio planeta, compa. Y empiezan a realizar todo tipo de experimentos contigo. Así, el último experimento que te hacen consiste en obligarte a comer constantemente. Sim, te parece divertido al principio, pero luego te das cuenta que es más macabro de lo que parece. Los aliens empiezan alentándote con la pizza más deliciosa que jamás hayas probado. Sim, el queso, el tomate y el resto es perfecto en sabor. Por ello, tu cerebro libera endorfinas, lo que te hace sentir feliz los primeros minutos mientras comes. Así pasados 15 minutos, devoraste la pizza por completo. Y sientes un gran momento de energía por todo el azúcar liberado en tu cuerpo. Además, sientes que todavía tienes espacio en el estómago para un postrecito. Así que los aliens te dan medio litro de helado con tus sabores favoritos. Ah, sí, compa. Este no parece castigo, ¿sí? Bien, averigüémoslo, compa. Después de 30 minutos ya te sientes más que lleno y te sientes con sueño, ya que es demasiado lo que debe procesar tu cuerpo. De hecho, mi pana, tienes que saber que tu organismo tarda entre 6 y 8 horas en digerir los alimentos. Así que bien merecido el coyotito. Bien, a las 2 horas te despiertan los aliens y te tienen preparado una rica sorpresa. Hamburguesa con papas fritas y gaseosa. Pero todavía te sientes lleno. Pero recuerda que no puedes negarte y lo comes. Así que minutos después sientes como tu panza se hincha por toda la presión. Y también por la sangre concentrada ahí. Te sientes aún más pesado e inevitablemente caes dormido otra vez. A las 10 horas te despiertas todo mareado con alguno que otro calambre en el estómago. Sientes que de comer algo más podrías reventar. Así que para bajarte un poco la comida, los aliens te dan media malteada de tu sabor preferido. Que está tan rica que pides otro vaso. Vaya, no tienes llenadera, ¿eh? 24 horas más adelante, inevitablemente se te antoja otro poquito más de pizza. Pues tu cuerpo sabe que puede comer cuanto quiera y gratis. Sin embargo, todavía te sientes pesado del cuerpo. Ya que no has logrado hacer bien popó a pesar de todo lo que has comido. Y si al segundo día, los aliens te dan una tremenda noticia. A partir de ahora comerás 6 pizzas al día. Y si, comienzas desde ya. Bien, así comienzas con la primera y deliciosa pizza de ese extraña maratón de comida. Para el final de la noche ya has tenido que vomitar un par de veces. Pues tu cuerpo no está nada preparado para soportar tanta y tanta comida. Al día número 4, tras 18 pizzas enteras y sin parar. Los músculos de tu boca ya están cansados. Vamos, hasta te cuesta poder masticar bien. Y a veces prefieres pasar la masa de comida así como va. Claro que eso te provoca diarrea y muchos malestares más. Así, tras una semana de haber sido abducido por los aliens, ya has deglutido 42 pizzas. Tu estómago está en hinchazón constante que por momentos te cuesta respirar. Y tu rostro ahora está minado por innumerables granitos de acné, producidos por la cantidad excesiva de grasa y azúcares. Al día número 12, no solo te cuesta respirar, sino que sientes que de repente tu corazón se acelera como un loco. Esta presión arterial alta se debe a la saturación de las grasas en tus venas y arterias, impidiendo que la sangre fluya libre como debería. En otras palabras, tu organismo pide a gritos que dejes de comer. Sin embargo, el dominio sideral de los aliens te obliga a hacerlo. Sí, sí que es degoloso, compa. Ok, no es por asustarte, pero ya es el día número 20 y has comido más de 100 pizzas. Así que tu cuerpo está en un malestar absoluto. Calambres en el estómago, desechos mal digeridos, desnutrición por la falta de variedad en vitaminas y minerales, dolor en los músculos de la boca, los dientes también muestran señales de daños, las jaquecas no paran y hasta sientes cansancio constante por la falta de oxígeno que no logra llegar bien a las partes de tu organismo. Bien al mes de esta tortura alimenticia por obra de los aliens danquevos, es innegable que has subido de peso. La ropa con la que iniciaste ya no te queda, al punto de que los extraterrestres debieron de conseguirte nueva ropa de tu talla. Sientes como toda la grasa acumulada empieza a notarse en la barriga, brazos y piernas. Estás desbloqueado en logro de soñar con pizzas. Bien, después de mes y medio comiendo 6 pizzas diarias, tu cuerpo está completamente desbalanceado. Sim, no puedes producir las hormonas y proteínas suficiente para rendir bien. Por ejemplo, olvidas con más facilidad las cosas porque tu cerebro ya no tiene la misma fuente para mantener al 100 la memoria. Sin embargo, no es el único órgano que empieza a fallar. Así, el hígado también tiene cortos circuitos por el exceso de grasa. Y ni hablemos de tu corazón exigido por tanto colesterol. Luego de dos meses han caído más de 300 pizzas en tu cuerpo. Ni si has incrementado exponencialmente tu peso. Lo que deriva en dolor de espalda por tener que soportar tanto peso. Obvio, a este punto te es muy difícil hacer cualquier deporte. Ya que te puedes lastimar los huesos por el peso. Ah, me ha dio sueño de ser el nuevo bicho. Sin embargo, la pesadilla de los aliens se volverá aún más terrible. Sim, te anuncian que lo has hecho tan bien que desde ahora comerás 12 pizzas diarias. Lo que equivale a una cada dos horas. Imposible, piensas. Pero para los danquevos no hay imposibles. Así que a darle mi pana. Para el final del día, sientes tu estómago como un globo demasiado lleno. Como a punto de estallar. Y no es exageración, pues hay casos que ante la mala nutrición y el exceso de comida, las paredes del tracto digestivo pueden desgarrarse en pequeños agujeros. Por los cuales se riega un poco del potente jugo gástrico. Créeme, eso duele mucho y te puedes morir. Así, al día número 62, ya has perdido la cuenta de las pizzas comidas. Te sientes mareado y torpe todo el tiempo. Vamos, ni logras mantenerte en pie mucho tiempo. En el fondo de ti sabes que el final no está muy lejos. Bien, después de 65 días de haber sido un experimento de aliens, tu cuerpo no soporta más y tira la toalla. Sim, tu hígado y riñones colapsan. Las úlceras en tu estómago se vuelven sumamente dañinas y tu corazón ya no aguanta el ritmo de todo. Oh no, compa. Así justo antes de que los extraterrestres vayan a lanzar tu cuerpo al espacio para que ahí termines de fallecer, despiertas súbitamente normal en tu cama. Sí, al final solo se trató de un mal sueño llevado al límite. Porque sí, cenaste mucha pizzita. Sin embargo, te queda claro algo. No eres para nada tonto. Ya has comprendido el mensaje de tu sueño. Que comer en exceso, sobre todo alimentos chatarras como pizza o hamburguesas, puede ser bastante peligroso. Al punto de acortar tu vida y acabarla con dolores que ni imaginas. Así que a partir de ahora te propones comer más saludable y hacer ejercicio para mantener tu cuerpo de lo mejor y ser una persona sanísima y bellísima. Claro que sí, compa. Este video fue presentado por nuestros queridos miembros del canal. Gracias a ustedes este contenido se sigue creando. Así que disfruten de los créditos finales, compas. Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, enviánoslo por Instagram, a nuestras cuentas que están en la descripción. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!